La que la mala es corazón que vengo a ver, son las razones de mi vida porque sabés que es la canción. Si es que veo con mi vida, si es que veo con mi vida, es la buena que la mata, la que nunca se la mata, es la buena que la mala que se lleva a acompañar. Es el sentimiento de la cuna, que me lo pongo en toda la luna, pero ese gran abuso que no vengo a ver, son las razones de la luna, yo te sigo a donde vaya, es la cuna, está el cancón. Es la buena que la mala es corazón que vengo a ver, son las razones de mi vida porque sabés que es la canción. Si me veo con mi vida, si me veo con mi vida, El abogado en la camisa rata, ya que nunca tiene esta pata Ya que la buena y la mala siempre te va a acompañar El sentimiento de la cura, que le va a haber hecho una duda El sentimiento de la cura duda, que lo venga a buscar